Bueno amigos, estamos en una semana importante de la pelea UFC 272 Colby Covington y Jorge Magigal. Y tenemos la opinión de un experto, de un maestro como Gilbert Bones. Gilbert, ¿cómo tuvo esta pelea? Veo que es una pelea muy dura para los dos. Colby es un mago muy duro, hace muy wrestling. Pero las dos peleas con Camaro pegó mucho, como se lastimó mucho. Recibió mucho castigo. Recibió mucho castigo en el cuerpo, en la quejada, en todo. Creo que Mar Vidal tiene un poco más de experiencia. Entrenaron mucho juntos. Yo creo que Mar Vidal va a pegar mucho el cuerpo. Y va a hacer muchas levantadas, hace mucho jiu-jitsu, regresando al piso, regresando al piso. Pero creo que mediante la pelea con Camaro, Colby está muy lastimado. Y creo que Mar Vidal tiene la ventaja, con golpes, es muy inteligente. Y está trabajando con Jorge también. Creo que las manos, los condicionamientos de Mar Vidal van a hacer la diferencia. Creo que Mar Vidal puede ganar eso. Mucha gente ve, las apuestas, los expertos ven a Colby por el tema de la lucha. Sobre todo por el tema de la lucha. Y tú dices que Mar Vidal tiene un buen jiu-jitsu de scramble. Muy bien, muy bien. Mar Vidal es muy bueno en todas las áreas. Hace muy bien jiu-jitsu, wrestling. Hace los tiendas muy bien y es muy inteligente también. Tiene como 50 peleas. Es mucha experiencia. Creo que entrenó mucho con Colby. Y él sabe que Colby tiene un punto fraco. Como es flaco en algo. Y creo que Mar Vidal sabe eso. Y experienció eso. Entrenó mucho. Todos los entrenadores entrenaron a Colby. Creo que Mar Vidal tiene como un diferente en esa pelea. Gracias a ti y a ti. Gracias a ti.